La familia tiene dudas sobre la situación en la que se ha dado la muerte de su hijo. Si bien saben que fue durante un hecho ilícito, han quedado algunas cuestiones que no están muy claras. Hasta ahora se viene manejando la información de que la muerte fue producida por al menos dos disparos y con certeza sabemos o entendemos que uno de ellos impactó en la espalda de este muchacho. Eso implicaría al menos un exceso en la legítima defensa del comerciante. De todos modos, son cuestiones que hay que dilucidar con el transcurrir de la investigación penal preparatoria que va a ser la Fiscalía y justamente la participación como querellante particular, que es la que hemos pedido en nombre, la que ha pedido la familia, yo como abogado patrocinante, implica poder controlar los actos instructorios y la posibilidad de conocer con más certeza cuáles son las medidas de prueba que ha solicitado la Fiscalía y las medidas de prueba que se han ido incorporando durante esta investigación al expediente. ¿Cuándo realizaron el pedido? La solicitud de participación o la presentación la hicimos hoy mismo en horas del mediodía. ¿Cuándo podrán tomar acceso a lo que es el expediente? Tengo entendido que la Fiscalía cuando hice la presentación no había recibido aún el sumario que elabora la unidad judicial del doctor Cuchot, así que después de que la Fiscalía reciba el sumario y se conforme el expediente propiamente dicho, van a estar resolviendo nuestro pedido de participación como querellantes particulares. Así que supongo que va a ser a mediados de la semana que viene. En su experiencia como abogado, ¿en qué panorama ve? Estamos hablando de que por ahí se habla de lo que es defensa propia, estamos hablando también de lo que se dice de un disparo por la espalda. ¿Qué visualiza? ¿Qué contexto y qué realidad puede llegar a dar a conocer hoy? Bien, es muy pronto para tener certeza sobre esto, incluso el fiscal de instrucción, el doctor Fernando Moyne, hizo referencia a que no ha tenido él contacto con el expediente, mucho menos yo como patrocinante de la familia. Esto implica que es muy pronto aún hablar si hay un exceso en la legítima defensa, a pesar de que hay indicios justamente dados por esta situación de que el disparo habría sido por la espalda del señor Villegas. Pero es simplemente eso, solo un indicio. Las formas o los requisitos que plantea el Código Penal para determinar las causales que encuadrarían dentro de la legítima defensa, a prima facie, en principio, estarían dados.